Nos estamos jugando mucho, tanto para Cantabria como para España. Cada persona, cada uno de nosotros va a tener en sus manos la posibilidad de jugarse el futuro de nuestra tierra. Bien, por un lado, apostar por una Cantabria que vuelva al pasado, una Cantabria que mire no ya 40 años atrás, sino incluso que más, una Cantabria que quede aislada y abandonada del resto de España y del resto de Europa, o, por otro lado, lo que estamos planteando nosotros, una Cantabria abierta, una Cantabria que apueste por la inversión, ni más de más, sí, una Cantabria que apueste, desde luego, por una reindustrialización sostenible en nuestra tierra para poder, sobre todo, generar trabajo, una tierra en la cual ninguna familia se ve obligada a tener que emigrar para poder desarrollar su vida laboral, porque eso, ante todo, es lo que estamos buscando, apostar por el empleo y apostar por la defensa de los servicios sociales, porque no nos olvidemos, detrás de todas esas banderas que muchos muestran con orgullo, está la desmantilización de nuestro estado del bienestar, algo que desde Unidas Podemos vamos a defender a uñas y dientes. Nuestra bandera es, ante todo, la defensa de la sanidad pública, la defensa de la educación pública, la defensa del sistema público de dependencia, la defensa del sistema público de pensiones y nos podremos equivocar en muchas cosas, pero lo que nunca nos vamos a equivocar es de bando. Más que nada porque esto ha quedado demostrado en todos estos años. Hemos tenido distintos momentos, ha habido momentos en los cuales, pues bueno, nos hemos podido equivocar en muchas cosas, pero, ante todo, lo que hemos acabado desarrollando es un trabajo parlamentario que ha permitido que España haya mejorado en muchísimas cuestiones. Por poner un ejemplo, hablar de echar a Rajoy en 2015, nos lo decían como que era una cosa completamente imposible. No dan los números. Demostramos que los números sí que daban. Hablar de subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros nos decían que era completamente imposible, que teníamos que aceptar esa subida del 1% pactada con el PSOE y con Ciudadanos. Bueno, nosotros lo subimos a 900 euros gracias a nuestra presión al Gobierno. Hablar de subir las pensiones también nos decían que era imposible. Bueno, pues lo acabamos consiguiendo. Hemos ido consiguiendo todos esos imposibles que se empeñaban en decirnos una y otra vez que no se podía. Hemos acabado demostrando que sí, que sí que se podía. Ahora mismo las encuestas nos están diciendo que vamos a estar con poca fuerza. También lo decían en 2015. ¿Y qué fue lo que pasó? Que llegamos. Y que llegamos con 69 diputados. Y que tuvimos en nuestras manos la oportunidad de cambiar nuestro país. Precisamente por eso, porque hay muchos que ahora van a apelar al voto útil, es cuando nosotros tenemos que demostrar que el verdadero voto útil de la izquierda y del centroizquierda es el voto de Unidas Podemos. Y sobre todo en el caso de la comunidad autónoma de Cantabria, donde al final en liza está o bien el diputado del pasado, el diputado de esa derecha más ultraconservadora y rancia, o bien un diputado para el progreso y que luche por el futuro de nuestra tierra, que es lo que estamos buscando desde Unidas Podemos, desde nuestra fundación. Apostamos por una Cantabria amplia, por una Cantabria ecologista, una Cantabria feminista, una Cantabria que defienda sobre todo los derechos sociales, porque ante todo esos son nuestros principales ejes de batalla. En este caso, y ya entrando a cuestiones más concretas, por ejemplo, podemos hablar de que no solo queremos que exista una educación pública, sino que queremos ampliarla. Queremos que la educación pública cubra de cero a tres años para el 100% de los casos y que sea gratuita, teniendo en cuenta que nuestra comunidad autónoma estamos muy por debajo de la media nacional. Queremos que la sanidad siga siendo pública. Estamos completamente en contra de esas privatizaciones que están haciendo, pero no solo eso, queremos ampliarlo. Queremos que estén cubiertas la salud bucodental. Queremos, apostamos por el sistema público de dependencia, aumentando, teniendo en cuenta cómo está envejeciendo la población, aumentando las partidas necesarias para dar un servicio correcto, un servicio en el que nadie se queda atrás. Pero, sobre todo, lo que estamos apostando es por la creación de empleo de calidad. Tenemos que tener en cuenta que estamos en un país donde hay miles y miles de trabajadores que, aun trabajando, están por debajo del umbral de la pobreza, sin contar con estos casos que tenemos tan grandes de paro. Tenemos que bajar esos casos de paro. Y, en el caso de nuestra comunidad autónoma, pudiera darse a entender que no son tan grandes, pero tenemos que saber que esas cifras de paro de Cantabria están completamente maquilladas, porque en Cantabria hay una generación entera que se ha tenido que ver abocada a la emigración. Por eso, cuando hablamos de reindustrializar la comarca, sobre todo, del Vesalla y la comarca de Campó, lo estamos hablando porque lo que queremos es que esas comarcas vuelvan a ser las generadoras de empleo y de riqueza que fueron antaño. Por eso, antes de nada, es lo que planteamos. Está muy bien hablar de las grandes infraestructuras, está muy bien hablar de poner un ave para Cantabria. Sin embargo, parece que se olvida que, si no nos preocupamos del empleo, para lo único que va a servir ese ave es para que los jóvenes lo cojan para emigrar sin un billete de vuelta para nuestra tierra. Por eso, nosotros creemos que tenemos que mejorar nuestras infraestructuras. Queremos y creemos que es más prioritario apostar, por ejemplo, por la mejora de los trenes de cercanías, teniendo en cuenta que el 92% de los viajes que se hacen en tren son en cercanías y que apostar por modelos caducos de comunicación como pudiera ser el ave es una propuesta muy elitista, ya que el reducir unos minutos la diferencia con un tren de altas prestaciones se acaba traduciendo en multiplicar el precio de los billetes. Además, apostamos por ser valientes. Está claro que ahora hay muchas personas que nos estáis viendo en nuestras casas que están diciendo Bueno, pero yo, Santa Rita, Santa Rita, que me quede como estoy. Pero por eso lo que planteamos y lo que estamos buscando es ir más allá de lo que pudiera ir el Partido Socialista. Como ya han dicho ellos en numerosas ocasiones, si les dan la oportunidad van a pactar con el centro derecha, van a pactar con ese supuesto centro derecha que al final acaba pactando gobiernos con ciudadanos en cuanto lo ven posible. Por eso es por lo que apostamos y de nuevo repetimos que la oportunidad que tiene ahora mismo Cantabria de futuro es el voto para Unidas Podemos.